Si yo te invito para bailar la rumba, seguro me contestarás que estoy fuera de moda. Cuando suena la pachanga de las Pascuas y Ayo Nuevo, dígame, negrona linda, ¿a dónde vamos a bailarla? Todo el mundo se prepara para en el Año Nuevo, una salva rumba, gimona, aire y toda la santilla. Si yo te invito para bailar la rumba, seguro me contestarás que estoy fuera de moda. Cuando suena la pachanga de las Pascuas y Ayo Nuevo, dígame, negrona linda, ¿a dónde vamos a bailarla? Todo el mundo se prepara para en el Año Nuevo, una salva rumba, gimona, aire y toda la santilla. Feliz Pascuas y próspero, Ayo Nuevo para todas las santillas. Y ahora, a bailar la pachanga del Año Nuevo. A bailar la pachanga del Año Nuevo. Vamos a casa de Stupiano. A bailar la pachanga del Año Nuevo. A tomar a guardia y a bailar pachanga. A bailar la pachanga del Año Nuevo. A tomar a guardia y a comer lecho. A bailar la pachanga del Año Nuevo. Mis felicidades yo te deseo. A bailar la pachanga del Año Nuevo. Mi misterio, ¿por qué tan serio? A bailar la pachanga del Año Nuevo. A gozar la pachanga del Año Nuevo. A bailar la pachanga del Año Nuevo. ¡Vamos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!